Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso acercamos la mirada a Cuba vamos a estar hablando de la lucha del gobierno cubano contra la corrupción del trabajo serio que se está haciendo en este sentido y bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros Bueno, pues la ONG alemana Transparencia Internacional publica todos los años una clasificación, por supuesto muy sui generis sobre los países más o menos corruptos en los diferentes continentes en América Latina dice, esta ONG, en su índice de percepción de la corrupción así lo llama, que Cuba estaría entre los cinco países menos corruptos por encima o con indicadores mejores que Cuba estaría Uruguay, Chile, Puerto Rico y Costa Rica Bueno, no le vamos a dar ni más o menos credibilidad a esta organización pero sí nos da pie esto para hablar un poco sobre la pelea que está planteando el gobierno cubano contra la corrupción que indudablemente es uno de esos peligros que en los últimos años revolotean sobre el proyecto social de justicia social de la revolución cubana se ha creado hace varios años la Contraloría General de la República una institución que le está pegando fuerte a la auditoría, a las auditorías empresariales y al control sobre los recursos públicos del Estado que como se sabe en una economía socialista planificada y centralizada como la de Cuba pues tienen una importancia fundamental y bueno, el periodista Fernando Rasberg en el diario público plantea algunos de los últimos casos en esta lucha contra la corrupción yo voy a mencionar uno hay un famoso centro comercial, Carlos III en La Habana donde se ha detectado un importante caso de corrupción es decir, de desvío de recursos por parte incluso de administradores o de dirigentes del establecimiento, que es un establecimiento del Estado precisamente para el robo, para robar los materiales incluso para crear un sobreprecio a los clientes y ese sobreprecio, que es absolutamente ilegal, quedárselo ellos también desviando recursos para que en algunas viviendas cercanas habla de cinco viviendas cercanas esos productos que eran apuntados como faltantes o como mermas es decir, como productos destruidos o no recuperables bueno, pues resulta que luego se revendían por detrás indudablemente no estamos hablando de un caso que sea el primero en Cuba sabemos que existe, bueno, pues como en tantos países del mundo yo diría como en todos los países una economía sumergida, un mercado negro pero lo importante es que está dando pasos valientes, decididos y abiertos la administración cubana y lo que nos gustaría es, bueno, pues que se nos diera a conocer de una manera más transparente en el futuro todos estos éxitos en la lucha contra la corrupción es una lucha decisiva, es una lucha que tiene importancia capital ¿por qué? porque el éxito de la misma es la que va a hacer posible acelerar, consolidar todo el proceso de cambio y transformador que tiene lugar en el país que está directamente relacionado también primero con la política, la nueva política económica y social del Partido Comunista de Cuba y la Revolución que es la que se está implementando y que fue aprobada por el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba y cuyo, el alma de esta política son las recomendaciones el análisis y estudio que derivó en las propuestas de más de 8 millones de cubanos que participaron en la misma y que cambiaron un 60 o 70% incluso el texto original o el texto original de la misma es decir que la lucha contra la corrupción lo explicó el compañero Raúl primero va contra la esencia de los principios del sistema socialista cubano y no cabe duda que en estos tiempos sobre todo a partir del periodo especial desafortunadamente, desgraciadamente aparecieron una serie de deformaciones en la sociedad cubana una pérdida de valores en algunos sectores, en algunos aspectos y esto también animado en estos casos con la apertura de empresas mixtas la entrada de capital extranjero para hacer posible que la economía cubana que había caído a raíz de la desaparición del campo socialista y el derrumpo de la Unión Soviética concretamente pues había caído realmente estaba colapsada bueno, todo esto dio lugar a una serie de malformaciones de gente y ahora parece que es inercia es inercia que empezó esas deformaciones creó una inercia o malos hábitos que alcanzaron incluso a dirigentes y a altos dirigentes y ahora con la Contraloría General de la República que la Contralora General de la República tiene rango de vicepresidente del Consejo de Estado la compañera Gladys Bejarano pues se le está dando cumplimiento a lo emanado de los acuerdos emanados del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y se está llevando a todos los niveles a todos los niveles hay un caso aquí que llama la atención tremendo de cómo una persona de comunales sea un dirigente de comunales en Habana Vieja servicios comunales servicios de limpieza para que no se entiendan bueno, sí servicios de limpieza pues y además lo están explicando o sea se están procesando a dirigentes que están exponiendo su modus operandi pudiéramos decir cómo desvían recursos cómo crean por ejemplo este caso donde roban 34 millones de pesos o sea más de un millón de euros haciendo que pues bueno transfiriendo dinero del presupuestado para la actividad concreta para pagar salarios de brigada de limpieza que no existían o sea o sea transfieren una cantidad de dinero supuestamente para pagar a brigada de limpieza y no existen esas brigadas de limpieza entonces ese dinero pues se lo se lo queda en el grupito ¿no? entonces dice que era fácil porque también la falta de control eso lo ha señalado Raúl lo que hay la exigencia el control pues dice que estaba una firma del director de esta de estos servicios comunales al banco y ya el presupuesto asignado era si era de 15 mil pesos pues pasaba 400 a casi 500 mil pesos o sea de 15 mil a medio millón y entonces bueno ahí pues imagínense ustedes se distrajeron más de 30 mil euros cada 15 días nadie los inspeccionaba nadie controlaba ni fiscalizaba eso y que resulta de esto pues bueno que el acusado en este caso es el director de servicios comunales Habana Vieja pues se construyó una casa de tres pisos asemejando a un templo asemejándole a un templo realizó además mejoras en otras siete viviendas pertenecientes a quién a sus compinches compra de electrodomésticos cocina lavadoras refrigeradores aire acondicionado computador equipo de música horno en definitiva hasta se permitió regalarse un un coche en un semileuro y una embarcación de recreo o sea el director de una de un servicio de limpieza de una parte de la ciudad entonces estas cosas realmente hay que hay que censurar y atacarla pero fuertemente porque eso no es lo que quiere el pueblo y el pueblo le irrita mucho estas manifestaciones de corrupción sea del rango que sea o la protagonice el dirigente que sea y es importante sobre todo en toda esta etapa y siempre que la revolución cubana juzgue debidamente y sancione debidamente como está haciendo estos casos de hecho ya se está diciendo que hay una decena de dirigentes de distintos niveles que ya están cumpliendo han sido sancionados y están cumpliendo penas de prisión incluso se habla hasta de la esposa de un general de las fuerzas más revolucionarias de Cuba es decir que la cosa va en serio y es una una batalla que hay que ganar sí o sí porque sencillamente si se quiere y es la es lo que desea no sólo el gobierno revolucionario sino la inmensa mayoría del pueblo es que tenga éxito todo esto de esta política económica y social del partido de la revolución porque es lo que va a garantizar no sólo el desarrollo del país sino también el avance de la revolución y la construcción del socialismo que es lo que lo que desea la inmensa mayoría del pueblo de Cuba